bien yo quiero hacer un top un poco diferente a lo que hago siempre pero voy a hacer un top sobre el periodismo argentino y sobre lo que yo creo que son los mejores periodistas a mi gusto tanto de la televisión que por ahí pueden hacer también radio como los peores periodistas quienes son el top 5 de los peores y el top 5 también de los mejores periodistas del fútbol argentino voy a entrar con los peores porque siempre lo peor es mejor y es más visto aparentemente voy a dar un análisis rápido sobre cada uno básicamente no me voy a pasar mucho creo que ya con la comisión se va a saber por qué está ahí y bueno nada principalmente no voy a ir nombrándolos por lo que yo he visto de ellos y lo que tengo de recuerdo de ellos ven y el primer periodista o sea el quinto puesto básicamente voy con flavio azaro sin ninguna duda no en su programa fútbol al horno demuestra completamente su bueno básicamente su ineptitud realmente no como como habla la forma en la que critica siempre siempre burlándose de los clubes grandes faltando el respeto no solamente los que grandes sino también los hinchas le falta respeto también a los hinchas como hace con boca constantemente puede entender que tenga un problema con angelicis de hecho creo que no hay bostero que no disfrute cuando él le pega angelicis creo que lo mejor de la verdad de él honestamente yo siendo de boca cuando veo que critican angelicis sonrió y y me siento y disfruto lo más bien pero bueno pero es cierto que también se pasa bastante se pasa mucho es en su programa fútbol al horno es un programa bueno la verdad que incentiva es todo lo contrario al periodismo es un grupo de hinchas nada más periodistas hinchas y su programa es la versión argentina del chiringuito de españa que creo que son chinguito de juanes me parece que es el peor programa que he visto de fútbol en la vida el programa deportivo no ni siquiera es deportivo para mí es humorístico principalmente o sea no es un programa deportivo donde se hable seriamente donde se analicen los partidos donde se analicen las situaciones de los equipos no es eso entonces la verdad me da me genera un poco de tristeza no tan saber no que que el argentino consume este tipo de programas no pero bueno flavia de azar o que es alguien que le pega también mucho messi hay mucho momento porque es cierto que con el tema del club de amigos él y otra pista que voy a nombrar que ya sabrán quién es por haber lo comprado con nazaro bueno para mí exagerar mucho y le tienen un odio messi no tengo ninguna duda que le tiene un odio pero hacerlo dentro todos más tranquilos sabe poner límites sabe poner límites evidentemente no está nada de acuerdo con la violencia en el fútbol argentino creo que nadie es tan loco como para decir eso y bueno nada evidentemente es medio provocador si medio chicañador pero bueno la verdad por lo menos y esto lo comparte con el siguiente no tiene miedo de decir lo que piensa y eso la verdad es respetable y con respecto al siguiente el cuarto no tengo ninguna duda martín y gilberman de lejos de lejos una persona repugnante la verdad muy repugnante repulsiva la forma en la que actúa asquerosa su comportamiento la verdad cómo se comporta de una manera muy despreciable critica a medio mundo pero cuando critican a los periodistas se ofenden encima es una cosa graciosa lo que está no algo que él representa perfectamente ese periodista de mierda que es lo que realmente que crítica 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 le hacen una crítica al periodismo y ya salta diciendo mira los nomás a estos jugadores parece que tiene un resentimiento con los cuales él la verdad necesito los tiene a mí me da igual que hable bien de cristiano la verdad me da exactamente igual lo que diga del cristiano su opinión me parece que es medio raro que diga que el cristiano no es menos que messi cuando para mí es obvio que messi es el mejor del mundo no es una opinión mía y bueno puedo estar perfectamente equivocado pero nada y también él es muy vilardista es muy vilardista y eso tengo hace un vídeo no próximamente sobre cómo el vilardismo mató el fue el argentino para mí pero bueno él va mucho de ganar o ganar si no ganamos no somos nadie estamos obligados a ganar ya dijo en la copa américa estamos obligados a ganar la copa américa ya no lo puedo creer sin palabras sin palabras la verdad o sea que si no ganamos la copa américa es calor y se tiene que ir ya y otro año tirado otro año tirado él es de los que incentivan estas ideas bueno ya ha aprendido tiene un mentor que sin duda va a estar en el primer puesto que bueno la verdad ha sido el gran el gran creador de todo esto realmente es también él es también igual a ese es hasta ahora martín liberman en el cuarto puesto y en el tercer puesto no tengo ninguna duda poner al señor avellaneda de fox lo pueden ver en debate final no sé si tengo programas de la radio porque la verdad no soporto escucharlo simplemente ya cuando hablan en el programa ya de por sí escuchar las intros de las editoriales cuando abren los programas y liberman ya es un dolor pero cuando abre la boca este tipo con este hombre abre la boca dan ganas de romper el tele realmente dan ganas de romper el tele es provocador totalmente provocador se pelea con medio mundo y realmente no sé igual que liberman tiene ese ese gustito no de chicañar de de criticar pero no no aceptar críticas a su persona no parece que viene una nube donde él cree que es intocable este grupo de periodistas no solamente es como prevista fallan yo también fallan como como personas el ejemplo que dan y después son ellos son ellos lo que dicen que los cuales son los que tienen que dar el máximo ejemplo cuando ellos son comunicadores principalmente y bueno está en televisión y se los ve mucho más que a los cuales pues solamente aparecen cada fin de semana y por ahí entre semana ellos están todos los días en la pantalla en vivo y tienen que una imagen mucho mejor que la que dan que es vergonzoso así que nada sino el señor avellaneda en el tercer puesto y voy al segundo puesto ahora donde voy a poner a sebastián el pollo vinolo la verdad yo me puedo meter mucho con liberman con azar o con avellaneda pero bueno primero los tipos y yo le reconozco no estoy de acuerdo con lo que opinan después que tiene una personalidad muy asquerosa pero son honestos dicen lo que piensan no se casan con nadie no 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 se casan con nadie a diferencia de este hombre llamado sebastián vino lo que es la verdad sinceramente es patético es patético este hombre este sí que realmente es la definición de políticamente correcto y cada tanto me saco la máscara bueno este señor es el pollo vinolo aparte de conducir un programa donde las únicas estrellas son rusheri y cascini y cascini cuando boca pierde cuando boca gana cascini va desobrado mirá que ha salido boca pero que insoportable verlo pelearse con palacios realmente la verdad es lamentable pero bueno sus peleas con el chapbook fuxi son buenos porque son peleas entre periodistas y jugadores siempre más o menos todas sus peleas son iguales así que la verdad y entonces tiene razón raúl cascini obviamente que como por lo quiero mucho la aprecio mucho pero bueno pero la soberbia que tiene la verdad deja muy mal parado el club y le hace creer a los hinchas de river de racing y prácticamente todos los hinchas argentinos que todos los hinchas de boca somos soberbios que nos la recreemos y la verdad que no pero bueno por culpa de este hombre tenemos un mal representante en la televisión la torre entre todos un poco más parcial pero bueno estilo que el pollo vinolo es una persona que dice hay que ir a muerte con la selección tenemos que apoyar siempre la verdad es una persona que solamente no entiendo realmente porque un día dice una cosa y la semana y se lo ha puesto un día dice una cosa y la semana y se lo ha puesto la única dos cosas en las cuales defiende a muerte una estoy totalmente en lo cierto que es el tema messi habla muy bien de messi me acuerdo que una vez fue no sé si me acuerdo a fox caruso lombardi después de la final contra chile en 2016 y messi dijo bueno pero messi jugó bien pero jugó bien pero jugó bien creo que ha hecho esa frase como seis veces en el programa y cruzó lo mandó a callar totalmente igual le dio un baile muy bueno digno de las varias de caruso lombardi y bueno nada eso en el sentido del pollo y no lo aparte de su trato con tevez o sea le tiene manía 3 porque se peleó con riquelme con riquelme nada más ojo todos los periodistas cuando requiem y los jugadores odiaban a requiem lo detestaban y lo detestaban porque requiem y les contestaba a los periodistas ahora que requiem y les da entrevista lo aman todos todos y hermano también no no tenga duda y hermano también es un fenómeno pero bueno todos le pegan a una tv ahora porque criticó a román porque bueno tuvo su diferencia en una opinión y bueno pero la verdad dramatizan todo la verdad el pollo no lo con sus editoriales fantasmas que se manda a veces pero bueno con messi también la flasheaba bastante en el sentido de que creo que una vez estaba diciendo que me si tienen que tener más poder que el entrenador que el técnico y yo ahora me quedé como diciendo como como un jugador lo vas a poner al frente de un proyecto el cual no tienen ni puta idea de qué hacer solamente jugar fútbol solamente jugar fútbol las autogestiones son una porque demuestra cómo está tu nivel de gestión y por lo normal de sesión que avala totalmente eso que se casa con messi y todo eso ahora aparte él dice soy fruto del fútbol mentira mentira porque estás hablando la una pelea tv riquelme y quiero una pelea porque requiem iniciales con de fote así que es un comentario de te quedó en el aire nada más pero este grupo de periodistas tienen que vender igual aprovechan para para hacerse la campaña y ahora hacerse todos los proriquelme la verdad dan pena muchas cosas y el pollo da pena en ese sentido mucha pena bueno y bueno pues digo que por lo menos liberman y acero y a la señora dicen lo que piensan no se casan con nadie a diferencia del pollo y no lo que van se casa con el que se cruza se casa con gallardo todo el tiempo gallardo le criticó porque había puesto la final del mundo en la copa de libertadores y allá tenía razón no es la final del mundo en la final de la copa libertadores en la final continental no es la final del mundo porque no se lo dijo eso mucho no es la final del mundo es la copa libertadores después sale diciendo mira no tiene importancia lo que vos diga acá lo que importa es lo que hicimos nosotros básicamente no fue lo que yo porque porque se pidió confort pero también como mucho porque guancho pero no le dio una entrevista a fox y se la dio a taste sport y por eso salió ahí en editorial llorando diciendo vos antes eras un buen pibe ahora sos no te olvides venís todo por eso considera que veneto está por encima de guancho pero venido cuando no es así la verdad que es una locura lo que hace el pollo no lo probó eso es falso la verdad que hizo su peleita con diego día donde la verdad en serio todo porque te dicen que sos de algo y sos de boca no es para ofender tanto pero bueno y ello se hace limpiar el pollo pero en realidad sabe muy bien de qué lado poner nerf el sí que es un ventajista total pero bueno el pollo y no lo en el segundo puesto en el primer puesto obviamente fernando niembro no tengo ninguna duda de que es el peor es lo peor que he visto en mucho tiempo pero lo peor de dejo que he visto lo peor lo peor que he visto ha sido fernando niembro dios mío qué personaje que hombre la verdad que cómo puede haber una persona así como fernando niembro en serio yo no lo entiendo no entiendo pero bueno niembro ya saben lo que no pidió la cabeza de pasarela cuando cuando perdió en francia 98 respaldó a bielsa cuando llegó perdió a bielsa lo mandó al carajo básicamente llegó perkeman y llegó perkeman lo banco porque en el 98 después de la caída en francia 98 con pasarela el que veía que perkeman que en ese momento dirigía las 20 que no fue el técnico de la mayor ya que pasará dirigir la mayor y decía usted tiene que ser elegido para la acción mayor bueno finalmente porque man fue perdido en la confederación es creo que fue la conversión es por 4 1 con una brasil espectáculo escuela y ya se ha empezado la voluntad de este hombre hay que sacarlo aparte con su compinche no de otros canales no como fantino diciendo que perkeman era el más pecho frío de los técnicos la verdad la verdad bueno pero también sólo que tenía que hacer y una mejor imagen en el mundial cayó con por penales contra alemania que era la anfitriona y cayó jugando bien así que bueno todo todo pero cada miembro como es un resultadista más resultadista que el liberman liberman nazaro junto la verdad honestamente no tengo mucho más que decir sobre este hombre no vi la lista a muerte muy a muerte muy en contra del tiki taka la verdad y medio donde la torre se habla peleándose con rusher y en realidad que está por en youtube donde también nombra que fox fue alguien que criticó mucho al menos natismo y al juego de la posición y en fox trabajaba y largo trabajaba niembro y fueron los principales que impulsaron esta medida de lo que tienen la pelota no sirve para nada la posición no sirve para nada bueno ahora por culpa de estos resultadistas se han tirado abajo proyectos pequeño no quiso seguir pero no quiso seguir por la presión de la prensa principalmente pues no hubiese seguido y después encima cuando marahona perdió en el mundial también criticó al seleccionado elemento marahona lo criticó también bueno después evidentemente cuando yo batista y quedó fuera en copa américa 2011 dijo y porque no y porque no respaldamos a marahona claro claro es muy fácil así siempre así siempre y porque no hicimos esto cuando en tu momento vos querías que todo lo tengo que pierden tienen que salir por favor la verdad este hombre es fernando miembro en lo peor que he visto en lo peor que vi ahora creo que espero nunca volver a ver un previsto como él porque en serio no espero nunca volver a ver un previsto como franón mismo en la televisión argentina y así como hay un top 5 de los peores también tenemos un top 5 las mejores principalmente y bueno nada eso es lo que tengo que contar hasta ahora obviamente que bueno son en mi opinión principalmente creo que tanto el señor asado como el irman a millones de vinolo y bueno miembros son revistas nefastos la verdad nefastos obviamente no puse en esta lista todo tipo asman porque es igual que liberman y que a salvo de hecho los tres podían hacer un programa y se pelearían por quien dice por quien critica más algo o sea es una cosa increíble pero bueno en resumen eso es el tema de los periodistas ahora los cinco peores periodistas los menos objetivos los que siempre hablan solamente con tal de dar un mensaje el que ellos quieren y no el mensaje que por ahí porque a mí ya tienen que ser objetivos tienen que decir lo que pasa no lo que él cree que pasa y encima de decirlo convencidísimo y decir esto así 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 lo que no piensan como yo no eso dicen mentiras que lo que hace todo el tiempo estos tres con sus compañeros en fin cuando suman esto es el top 5 de los peores periodistas del fútbol argentino y para fin de mal deporte a fantío no no lo puse porque fantino para mí solamente fue un relator y tiene su programa de radio y poco más la verdad habla más de política que quedó fútbol así que nada fantío no lo pongo en el tabú de preste deportivo ni mucho menos así nada nada más nos vemos en próximos vídeos un saludo